Un párrafo aparte merecen los profesionales y personal que se han sumado a esta enorme empresa. Desde mi alma, mi más profundo reconocimiento y admiración, porque aún samiendo de nuestra limitación de medios y de la tarea titánica a emprender, han puesto su corazón y su pasión al servicio de la causa Malvinas. Invitamos a los profesionales de esta querida ciudad, principalmente del área de salud, que sientan esta causa a sumarse con el aporte que puedan realizar. El Centro de Excombatientes de Esquelizola Noroeste no cuenta con subvención ni recursos propios. Hasta ahora se ha apoyado en el aporte voluntario de un puñado de sus asociados. Pero la magnitud de lo que estamos emprendiendo requiere de un esfuerzo aún mayor. Siempre hemos agradecido el amor y el apoyo que el pueblo nos ha dado. Pero hoy, humildemente, apelamos a su solidaridad. Proponemos la asociación en categoría de adherentes y, eventualmente, la conformación de una cooperadora, la cual tendría por principio ser externa al centro. Desde ya, nuestro gran sincero agradecimiento. Para finalizar, en memoria de aquellos que perdieron su vida en el General del Grano, en honor a los que sobrevivieron a la guerra, y con todo el amor de ustedes, nuestra gente, prometemos mantener viva la memoria y trabajar incansablemente para que la llama de la causa Malvinas no se extinga. Gloria y honor. ¡Viva la patria! El Centro de Veteranos de Guerra siempre ha sido una tarea exigente. La gente que ha estado en su dirección ha dado todo de sí para que el centro prosperara y para que los veteranos fueran contenidos de la mejor manera posible. Hoy queremos reconocer a la comisión que estuvo antes que nosotros porque realmente el esfuerzo que dieron fue enorme. Fueron muchos años de ponerle garra, de ponerle esfuerzo, de seguir la causa. Por lo tanto, queremos entregar este reconocimiento, en principio, al señor Daniel Esposito. También queremos entregar un reconocimiento a otro integrante de la comisión o exintegrante de la comisión que no solo ha dado todo, sino que sigue al día de hoy ayudando, apoyando, gestionando, que realmente es una de las personas con las que uno puede contar y contar con su sinceridad y con su amor. Señor Jorge Fernández, por favor. Queda pendiente la entrega al señor Gustavo Lefipan, que no pudo hacerse presente hoy, pero que también reconocemos como uno de los pilares que ha tenido el centro en estos años que han pasado. Gracias. 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 Gracias.